Jorge Barón ha llevado a la pantalla los mejores traumatizados de la televisión colombiana. Hola queridos amigos, bienvenidos a su comunidad favorita de Memorias de Colombia, donde todos ustedes pueden interactuar a través de los comentarios. Muchas gracias a todos ustedes que hacen aclaraciones, aportes a estos videos que recuerdan las hermosas Memorias de Colombia antes de la llegada del Internet y las redes sociales. Y hoy hablaremos de una actriz divina, la mejor y más linda actriz de Colombia de los años 80s y 90s. Así señores, hoy hablaremos de Nelly Moreno Rojas, la actriz con los ojos más bellos del país. Bienvenidos. Si son nuevos por el canal, los invito a que se suscriban, activen la campanita y no se pierdan ninguno de nuestros videos que son fantásticos. Y si han estado por acá, qué bueno tenerlos de nuevo. Nelly Moreno Rojas nació un 21 agosto del año 1963. Es actriz y cine de televisión colombiana durante más de 20 años. Hoy está retirada y es pastora evangélica en los Estados Unidos. Hoy hablaremos de sus premios, su trayectoria y sus hermosas películas y telenovelas en Colombia. Nelly nació en la ciudad de Bogotá. A los 11 años, su padre abandonó a su familia y motivada por el deseo de ayudar a su madre y a sus cuatro hermanos, entró de lleno en el mundo de la televisión. Durante el auge de las telenovelas de Jorge Barón Televisión, la actriz protagonizaría medidoramas del mediodía y actuaría en el incipiente cine nacional. Él protagonizó varias producciones, entre ellas Paloma, Espumas y Escalona. Y Daniela, que recuerda con especial cariño, pues en este papel exigía vestirse de hombre y lavar vidrios en un samafro ante los transeúntes desprevenidos. ¿Quién lo recuerda? En los años 80, los televidentes la nombraron la actriz de televisión Revelación por sus papeles en las novelas Sur Verde y El Viejo. Y su consagración se completó en el año 1987, cuando recibió el premio India Catalina a Mejor Actriz Principal. ¿Qué día? ¿Qué lejos? ¿Dónde todo es oscuro? ¿La gente son oscura también? Nelly fue una de las primeras actrices colombianas en desnudarse entre las cámaras en la película mexicana Eroticón, un thriller psicosexual donde Nelly interpretaba a una joven perturbada que había sido testigo del asesinato de sus padres. Díganme, ¿ustedes ya vieron esta película? ¿La recomiendan? En el esplendor de su carrera se casó con el actor principiante Mario Ferro. Y juntas experimentaron un despertar espiritual que lo llevó a convertirse al cristianismo. Ella cuenta que con este actor tuvo una relación y él la esperó durante un año mientras le grababa Escalona y cuando regresó, se fueron entonces a vivir juntos. Así, Nelly decidió incluir cláusulas en los contactos actorales que fueran acordes con sus nuevos principios cristianos, como por ejemplo, no darse besos con sus parejas. Naturalmente, los productores de las tenedoras esperaban que su heredina estuviera dispuesto a demostrar afecto asomado y por eso los papeles empezaron a disminuir. Ella se refió entonces en su fe y en su iglesia. Durante un tiempo presentó el programa Revelaciones con Nelly Moreno, que documentaba el rescate de personas que estaban dedicadas al alcohol, la drogadicción o se encontraban al borde del suicidio. ¿Quién vio este programa? ¿Quién lo recuerda? En 1998 se lanzó a la Cámara de Representantes del país por el movimiento independiente P de Esperanza y obtuvo una curul con 29.000 votos. En el año 2012 se retiró de la política para dedicarse de lleno a su religión. Junto a su esposo y sus tres hijos fundó en Mayane la iglesia cristiana Walking with Jesus Daily, en la que trabaja actualmente. Veanla tan hermosa, tan linda. Un panorama y mi orden de prioridades cambió. Entonces ya no era mi vida, mi todo, mi carrera. Ya pasó un segundo lugar y lo primero era Dios en mi vida. Pero recordemos, poco a poco su carrera, en el año 1978 empezó con Lejos del Nido, de Caracol Televisión, luego Mujercitas, Hundri, Sur Verde, El Viejo. En el 80 empezó su carrera no solo en la televisión, empezó su carrera en el cine, la eroticón a la cual ya habíamos mencionado que fue en el año 1981, luego en el 83 protagonizó con Su Música a Otra Parte, en el 84 La Fuerza del Deseo, en el 85 Tiempo de Morir, de Jorge Alitriana, y en el 86 El Niño y el Papa, que fue una de sus últimas películas, así que años consecutivos dedicados a la pantalla grande, pero eso no significa que abandonara la pantalla chica, porque en el 80 protagonizó las dos huerfanitas de la cabaña del tío Tom, La Mala Hierba, El Jorobado de Nuestra Señora de París, Flor de Pango, El Balsasar de los Idiotas, Extrañas Llamadas, El Faraón, El Taita, El Refugio, Amándote, Las Muertes Ajenas, Las Garzas a Amor de Ser, Ojas al Viento, entre muchas otras. Fue una prolífica actriz donde casi siempre protagonizaba todos sus programas, protagonizó Atrapada, Daniela, que eran telenovelas de Jorge Barón Televisión. En el 90 grabó Herencia Maldita, Espumas, Escalona, donde tuvo una gran participación como Paulina, en Bendita Novela, El Último Beso y Paloma. En el 1995 haría una de sus últimas novelas, La Ley de la Calle, como protagonista, y en el 98, Amores como el Nuestro, de Producción Sponge. Por cierto, ya hicimos varios programas sobre las productoras colombianas, aquí se los dejamos, la de Jorge Barón Televisión y la de Producción Sponge. Imagínate a mí, cantándole al Papa en el turnal, en medio de un millón de ofreos, que realmente eso sometida a un concurso. Qué gran mujer, en tan pocos años, hizo una carrera prolífica, siempre con su hermosa voz, su hermosa mirada, su carita angelical y su innegable e indudable talento. Esto la hizo merecedora tener varios premios. Ganó el premio India Catalina y Simón Bolívar por Mejor Actriz Protagónica en Las Muertes Ajenas del Año 1988. También como Mejor Actriz en el Festival de Cine de Bogotá por la película con su música de otra parte del 84 y el premio especial del público a Mejor Actriz por Sur Verde y El Viejo. Díganme amigos, ¿qué recuerdan de Nelly Moreno? Sus producciones, sus películas, su excelente actuación, su belleza al llorar. Decían que era una de las mujeres más hermosas cuando lloraba. Él hacía muy bien en las telenovelas y su gran versatilidad para presentar papeles. ¿Qué hermosa mujer? ¿Qué opinan? Díganme ustedes en los comentarios si era la actriz más hermosa del país. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debió haber seguido con la televisión? ¿Nos perdimos grandes papeles? ¿O hizo muy bien al dedicarse a su familia y a su misión cristiana? Espero que les haya gustado este video, queridos amigos, sobre Nelly Moreno. Dios los bendiga, que estén muy bien y que sigan viendo las memorias de Colombia. Chao, chao. Jorge Barón ha llevado a la pantalla los mejores traumatizados de la televisión colombiana. La primera novela a los 11 años la hice con Caracol, que fue muy lejos del nido. Y mi última novela, curiosamente, Auxeriado, también lo hice con Caracol, que se llamó El Último Beso.